Bien, señores, después de no sé cuánto tiempo, veo, por fin, en el encargo diario Palomas Extraviadas. Habla con Draf. Draf está molesto con las palomas que cría, que, si no recuerdo mal, Draf es el padre de Diona. Pero bueno, eso da igual. Y esto ocurre aquí, aunque a veces también ocurre en otro punto, pero bueno, nos ha ocurrido aquí. Y bueno, vamos a rezar, porque esta misión para el logro tiene como diferentes ramificaciones. Y necesitamos una, que no sé si me saldrá. Si me sale bien, si no, pues nada. Eres tú, viajero, te recuerdo bien. ¿A qué se debe tu visita a Agua Clara en esta ocasión? Sobre las palomas. Estas palomas quedarían bien como aperitivo, ocurre algo. Hace tiempo cría unas palomas mensajeras para que llevaran cartas, pero por alguna razón últimamente no están haciendo su trabajo. O pierden las cartas o tardan una eternidad en llegar, o simplemente se quedan quietas. Hay que estar apresurándolas todo el tiempo. Si tienes tiempo, ¿podrías ayudarme a echarle un ojo a unas palomas que acabo de liberar? Entendido. Gracias. Si ves que las palomas están agocionando, espántalas para que vuelen. Bueno, pues el objetivo es buscar a las palomas dentro del bosque, ¿de acuerdo? Está un poquito más adelante, así que vamos a acercarnos con sigilo, porque están ahí. Pero yo quiero probar una cosa, ¿de acuerdo? No sé si saldrá bien, pero hay que intentarlo. ¿Veis ahí? Pues voy a intentar disparar con la flecha. ¡Pum! Y se han ido, ¿de acuerdo? Pues adiós. Entonces... Ahuyenta las palomas, ¿no? Eso es lo que nos dice ahora. Espántalas para que entreguen esas cartas. ¡Pum! Inspecciona ya adelante. ¿De acuerdo? Estaban justo aquí. Pues ya estás viendo que ahora no están aquí. Tal vez volaron a otra parte, puede ser. Bueno, tenemos que ir justamente ahí, ¿de acuerdo? Así que vamos a ir... ¡Oh! ¡Mirad esto! ¡Me ha salido la opción buena! ¡Dios! ¡No me lo creo! Esto es jodidísimo que pase, por lo visto, ¿eh? Señores, esto sí que no me lo esperaba yo. O sea, vamos a reventar a todos tranquilamente. Estoy un poco acojonado porque hasta que no... Bien, ahí está. Mirad esto, mirad esto, mirad esto, mirad esto, mirad esto, mirad esto. ¡Recoger! Eh, esto es una carta. Ups, seguramente se le cayó una paloma en el camino. Apresúrate a averiguar quién le envió. Tal vez podamos ayudar. Por fin, carta de Draft. Es importante obtener esto. Que lo quiera leer, lo tiene ahí, ¿de acuerdo? Así que vamos ahora a informarle a Draft. Bueno, pues volvemos aquí. Por fin. Dios mío, tío. No me lo esperaba, ¿eh? Os lo juro, o sea... Creo que haciéndolo de esta forma, tal cual habéis visto... Parece que se activa esta versión, que es la que necesitamos. ¿Qué? Las palomas fueron capturadas por los gilichurs. Esta carta es tuya. Gracias, sí. Yo envié esta carta. Se supone que era para la hermana Grace de Monsta. ¿No la leíste o sí? Bueno, no importa. Son cosas del pasado. Hay cosas que no pueden esconderse por siempre. Gracias por traer esta carta de vuelta. La enviaré yo misma más tarde. ¿Cómo que yo misma? Será yo mismo. Esta es tu recompensa. Tómala. Oye, Timmy. ¿De acuerdo? Pues necesitamos ahora esperar a la siguiente... Al siguiente encargo diario, ¿de acuerdo? Así que a ver cuándo sale. Pero hay que esperar. Bien, señores. Pues por fin, unos días después, me salió la carta de un niño. Aquí la tenemos. Habla con Draft. Y esto ocurre aquí, ¿de acuerdo? En el de Agua Clara. Al menos en mi caso. Ay, ¿cómo estarás el niño? Ocurre algo. Eh, oh, llegas justo a tiempo. ¿Recuerdas la carta de la última vez? Si tienes tiempo, podrías darle esta carta a la hermana Grace. Porque tengo que ir yo. Después del último incidente, prefiero no usar palomas mensajeras. Además, si yo fuera a Monsta a entregarle esta carta, seguramente me toparía con ese niño. Ay, por favor, no preguntes más. Solo te pido que entregues esta carta. Bueno, pues tenemos que entregarle la carta de Draft a Grace. Ahí la tenemos. Carta de Draft. Inspeccionar. Por si alguien lo quiere leer, pues ahí lo tiene. Y de acuerdo. Tenemos que ir entonces ahí. Perfecto. Aquí estamos con Grace. Qué extraño. Yo debería estar aquí. Le habrá pasado algo. Esta es una carta de Draft para ti. ¿Por qué la entrega usted? Normalmente son palomas mensajeras. Les pasó algo a las palomas. Siempre ocurren cosas extrañas en Agua Clara. Gracias por traerme la carta. Esperan aquí. Voy a por su recompensa. Sobre esa carta la leyó. No importa. No es un gran secreto. En palabras de Draft son cosas del pasado. Pero estas cosas del pasado son difíciles de olvidar. ¿A qué se refiere con cosas del pasado? Quieren saber, de acuerdo. Puedo confiar en ustedes. Pero tienen que prometerme que no se lo dieran a nadie. Lo prometo. El padre de Timmy era un buen amigo de Draft. Solían cazar juntos, beber juntos y meterse en problemas juntos. No sé cuántas veces le llamaron la atención los capelleros de Favonius. O cuántas veces fueron sermoneados por la hermana Victoria. Después de que Timmy nació, su padre se volvió una persona más reservada. Incluso dejó la bebida y consiguió un trabajo honesto. Solía decir, tengo que darle el ejemplo a mi hijo. Pero a partir de entonces, el padre de Timmy lo reprochaba a Draft. O sea, le reprochaba a Draft. No quería que él fuera un mal ejemplo. Intentó convencerlo para que él también dejara la bebida. Cuando no podían resistirlo, iban un poco de sidra. Iban por un poco de sidra de manzana. De vez en cuando yo los acompañaba. Pero en una ocasión ocurrió un accidente durante una cacería. Y el padre de Timmy quedó herido de gravedad. A pesar de que lo trajimos de inmediato e hicimos lo que pudimos por curarlo. No fue suficiente. A partir de ese momento, Draft me pidió que cuidara de Timmy. Y él regresó a trabajar como cazador a Aguaclara. Cada mes se envía una carta con dinero. Pero no se atreve a ver a Timmy a la cara. Pero recientemente comenzó a decir que le dirá la verdad a Timmy. ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué hay de malo en saber la verdad? Es normal que usted piense así. Ha pasado por mucho. Es muy valiente y fuerte. Supongo que esas experiencias fuera de la ordinaria han forjado su carácter. Debió ser doloroso. Pero Timmy es muy pequeño. Tal vez sea muy egoísta de mi parte. Pero no quiero que lleve a cuestas ese dolor. Al menos quiero que tenga buenos recuerdos de su infancia. Es solo que mientras más crece, más piensa en este tipo de cosas. Y pregunta más y más. Cada vez es más difícil para mí mirarlo a la cara. Nora dice que antes Timmy solía llevarla a las afueras. Diciendo que quería preparar un regalo para su papá o escribirle una carta. Pero recientemente Timmy siempre está triste y se queda en blanco por horas. Si tiene tiempo, podría ir a ver a Timmy. Déjamela a mí. Gracias. Bueno, pues nada. Tendremos que hablar con Timmy. Que está justamente ahí. Muy bien, pues ya hemos llegado. Pobre Timmy, de verdad. Pobre Timmy. No hay noticias de él. ¿Estás dándole de comer a las palomas? Además, ya les di de comer el día de hoy. Y las ahuyenteé antes de que vinieras a hacer un estropicio. Ahora estoy escribiendo una carta. Grace dice que si papá tiene tiempo, me mandará una carta con una paloma mensajera. Pero todavía no ha llegado ninguna carta. Tal vez papá está muy ocupado trabajando. Así que pensé que si él estaba ocupado, yo podría mandarle una carta con un obsequio. Pero no sé qué regalarle. Lo tengo, dientes de león. Grace dice que a todos en Mustard les gustan. Si estás libre, ¿puedes ayudarme a recoger unos cuantos? ¿Algo más? Eso quisiera, pero si es muy pesado, la paloma no podrá volar. Además, papá trabaja muy, muy lejos. Seguramente la paloma volará por mucho tiempo. Bueno, pues, eh... Dientes de león hay en cualquier parte de Mustard. O sea, a estas alturas todo el mundo tiene. Pon las semillas dentro del sobre. Y ahora lo cerramos. Listo. Papá se pondrá contento cuando reciba esta carta. Pero escuché que para enviar una carta se necesita de una paloma especial. Y tampoco es el domicilio de papá. Ya sé, Grace dijo que Draft crie palomas mensajeras en Agua Clara. También dice que Draft conoce a papá. Así que solamente sabe cómo enviarle la carta. ¿Puedes ir a buscar a Draft en Agua Clara y pedirle que le envíe esta carta a papá? Otra cosa. No puedes leer la carta. Bueno, pues, ahí tenemos. Carta de Timmy. Tenemos que entregársela a Draft. Vale, ahí la tenemos. Un sobre bien sellado. Tampoco es que podamos leerla. Aunque quisiéramos, no podemos. Y volvemos a Agua Clara. Bueno, pues, aquí estamos. Draft. Veamos. Y bien, le entregaste la carta. Esta es una carta de Timmy para su padre. Una carta de Timmy para su padre. Supongo que la hermana Grace te lo contó todo. No puedo enviar esta carta. Entonces no la vas a enviar. Por más que quiera, no hay forma de hacerlo. En fin, la guardaré conmigo. De acuerdo, guardaré esta carta conmigo. Vamos a pretender que se la enviamos. Estoy seguro que mi viejo amigo lo entenderá. Gracias y bajo ninguna circunstancia le digas a Timmy. De acuerdo, Ten es lo mínimo que pudo darte. ¡Pum! Querido papá. Un logro jodidamente escondido porque tienen que salir palomas extraviadas, que es lo más complicado de todo. Y luego, unos días después, en principio, debería salir esta misión. Querido papá, escucha la historia de Timmy. Un final trágico para el padre de Timmy. ¡Gracias!